Aunque Torrijos vino primordialmente para escuchar, aprovechó la oportunidad para anunciar la entrega de casi dos millones de uniformes para los estudiantes en todo el país, un par de zapatos y más tarde útiles escolares. Más tarde, en Guavito, cerca de la frontera con Costa Rica, inauguró una moderna policlínica del sistema integrado de salud, la que junto con el nuevo hospital en Changuinola, coloca las facilidades en el campo de salud a nivel de las mejores en la capital. Después de escuchar las exposiciones de voceros laborales, educativos, profesionales, estudiantes y políticos, el general anunció, entre otras cosas, que el sueño de los bocatoreños, la comunicación terrestre con Chiriquí, será una pronta realidad.